Buenos días. Hello. Buenos días. ¿Cómo están? Andan por ahí. Ahí veo sus mensajes. ¡Holi! Oigan. Ya, yo sé que mi envío fue muy fome. Perdón. Es que era solo para avisarles que estoy aquí en Plaza Carso. Esperándolo. No sé si ya han llegado algunos. Venga, ven. Sí, estoy aquí en el DF, en la Plaza Carso, en Sunburns. Esperando que vengan. Perdón, no, un cafecito. Ven, tacita de Sunburns. Solo, solo, Sunburns. ¿Debería ir a la República Dominicana? Sí, debería ir. Voy a ir pronto. Me encantaría. Nunca he ido en toda mi vida. Ya, perdón. Me quiero disculpar porque mi envío hace rato fue súper fome y lo avisé y no hice nada. Ya sé. Pero podría ahora, no sé, hablar con ustedes o cantarles alguna canción. No sé. ¿Quieren que les cante? Acapela, aunque sea, porque no traigo. Carlita, mi amor, te amo. Gracias por verme. Te extraño. Vamos por un café. Por favor, maurje. ¿Qué vas a hacer estos días? Hablando por aquí con mis amigos. Saludos para todos. Ay, qué bonito que me mandan muchos corazones. Yo también los amo mucho. Estoy metiendo el pelo café. ¿Qué? ¿Oh? ¿Oh? Este, a ver, ¿cuál les canto? Pues, díganme. Les canto que se haga acapela un pedacito. Para que no sea tan fome la transmisión. Para que me disculpen por la de hace rato. Díganme. ¿Cuál quiere? Yo también los amo. ¿Quieren? A ver, abre la boquita. Abre. Eso. ¿Canto antes de ti? Antes de ti. Todos quieren antes de ti. Jorgito, caete. I love you. I love you, Jorgito. Ya, a ver, ¿quién vota por antes de ti? Julio Garay, que está aquí, vota por antes de ti. Miren, voy a estornudar y van a ver que se me abre un ojo. Porque, miren, voy a estornudar ahora. Miren lo que me pasa cuando estornudo. Ah, ¿estás viendo mi transmisión ahora aquí en el lado mío? Voy a votar. ¿Qué miedo, Julio? Voy a votar. No me hiciste caso. ¿Qué tonto, Julio? Está aquí el lado de tu mi transmisión. A ver, yo quiero que diga ahí Julio para ahí. Oigan, acuérdense que estoy aquí en Plaza Carso. No me dejen plantada. Estoy esperando a los que lleguen a Samuels para que nos veamos. Corran. ¿Quién está aquí en la CDMX? Julio Garay, ¿por qué me saludas en la transmisión? Si estás aquí al lado mío. Para que cuentes un... Por la chucha. Por la chucha. A ver, ¿qué significa? Para toda la gente de México, de otros países que no sean Chile, de todos los países del mundo. Por la chucha. Significa. ¿Qué significa por la chucha? Como chingados, ¿no? Como... Fuck. Como... ¿Me estáis moviando? Es muy chingoso también. Ya voy a cantar antes de ti. ¿Has pedido de este lugar ahí? Ya quieres salir del video. Ven, Dani. Saluda. Nos presenta Dani. ¿Tenés tu noticiero? Sí. Sí, 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 sí. Ya. Buenos días. En otras noticias. ¿El canciller? No sé. Un ventanito. Eh... Muy bien. En otras noticias. El pana de Chapultepec. Hoy tenía de a veras. Esa es buena noticia. Pero es muy bueno. Que Dani tiene un don para la... Tenía de a veras. Que te déjala. Para la de a veras. Sigamos. Entonces, el panda de Chapultepec tenía diarrea. Ya ponen los médicos para poder revisarlo. Y le van a hacer una colonoscopía. ¿Qué opinas? Tenemos a una invitada especial para hablar sobre la colonoscopía de Chapultepec. Nuestra especialista en colonoscopía de pandas de Chapultepec, la licenciada María Tobar. Licenciada. No es doctorado. Licenciada. Veamos qué puede hacer. Veamos qué puede hacer con eso. Pues... El panda será sometido a una colonoscopía. Vamos a ver qué pasa. Veamos. Tenemos imágenes exclusivas del panda. No, no, no. Este aparato. Que ven acá. Este aparatito. A ver, ya. Iba a cantar, iba a cantar. Iba a cantar antes de ti. Pero espérame, yo estoy comiendo. Sigue diciendo otra noticia, Menter. Ah, bueno. El clima. El clima. Ah, el clima. El tráfico y el clima. Hazlo para que te vean el foto. El clima. Hoy tendríamos temperaturas extremas en la Ciudad de México. Y una temperatura de 32 grados. Esta... Por esta área, aquí y toda esta zona, por acá. No, no. Así es. Yo no sé. Así es tan... Así es. Y ahora, ¿cómo voy a cantar antes de ti? Te fue... No, bueno. Ya. Ahí va. Me puedes... Tengo mucha risa ya. Me puedes ver, en mis pupilas no se puede esconder, la soledad que han ido recogiendo a tu mirada. No le puedo mentir. No le puedo mentir. Fui una mujer que caminaba entre la vida y la muerte. En el amor, yo nunca tuve suerte. Antes de ti, agoté todas mis lágrimas. Después de tanto error, me acostumbré al dolor. Antes de ti, yo no conocía el amor. Estaba sola y triste como esta canción, transitaba el lado oscuro de la luna. Antes de ti, yo no conocía el amor. Por cada estrella, una decepción, no había nada. Antes de ti, mi amor. Ya. Ya, bueno. Después del musical, del programa. Ah, sí, sí, perdón. Perdón, perdón, perdón. Muy bien, gracias a... Tenemos este musical, gracias a Mola Ferte que estuvo aquí con nosotros. Ahora la sección de chismes. Sección de chismes, muy bien. ¿Con la novedad? ¿Qué? ¿Te enteraste? ¿Te enteraste de lo que pasó? Ya. Que Brad Pitt va a donar mucho para la diarrea del panda. Eso va a pasar. ¿Qué va a donar? No sabemos, pero va a donar algo. Bueno, después de este noticiero muy serio, vamos a hablar acerca de filosofía. Tenemos un invitado, el filósofo, pensador, Daniel Cerrillo. Ve, en realidad me cambié de nombre. Ah, perdón. Se vino. No, bueno. Se vino. Gracias, sí. Pues la problemática de la sociedad que hoy vivimos. Según Nietzsche, lo que... Bueno, ya, no sé. Gracias por esta importante reflexión para la humanidad. Con esta reflexión nos vamos a despedir. Muchas gracias, se vino. Me ha pedido sobrete. Perdónelo, perdónelo. Me disculpo por él. Ya me voy. Entonces acuérdense que estoy ya... Ya me voy, ¿no? ¿O ya llegó gente? No sabemos, ¿no? Bueno, el motivo de esto era para que llegara gente. Ah, bueno. Bueno, me voy a quedar un ratito más. Ah, para que vengan a Plaza Carso. Ya no sé si hay gente o no hay gente. Ah, ya llegaron. Ah. ¿Pero ya llegaron los 10? Ah. Falta unos poquitos. Bueno. Ya casi. 10 minutos más. Voy a esperar. ¿No está tan lejos Plaza Carso? Sí, sí está lejos, ¿no? Poquito, para que lleguen, ¿no? Sí, está un poquito lejos. Bueno, ya 10 minutitos. Y para que vengan y aquí nos vemos. Les mando un besito. Los quiero mucho. Escuchen antes de ti. Los amo. Y vayan al concierto. Acuérdense que la próxima semana me voy. Vamos a estar en Guatemala. En Ecuador. ¿En qué ciudades vamos a estar? De Ecuador, Guayaquil, Cuenca y Quito. Guayaquil, Cuenca y Quito. Costa Rica. En San José. San José. Y Bogotá. Y en Bogotá. Colombia. Colombia. Bien. Para que vayan a los conciertos. Y después nos vemos en Estados Unidos con Juan Esteban. Estados Unidos y Canadá. Y Calonchino. Y Calonchino. Ay, qué lindo. Guadalajara en el Cosquín Rock. Y luego en el Machaca, Monterrey. Y luego en septiembre, nos vemos el 22 en el Gran Rex, Buenos Aires. Uy, qué emoción. Ya hay poco boleto. Hay poco boleto. Ya casi no hay. Así que apúrense. Apúrense. Ya ahora sí me voy. Los amo. Bye.